¡Suscríbete! No los conocí, pero bien podría narrar mi vida Una vida fuera de la ficción y dentro de la miseria Tan extraño como una casa sin puertas ni ventanas Con desamor, desempleo y una aburrida soledad No sería un poema ni mucho menos un soneto Leído por desahuciados y puro desdichados Quizá exagero, pero nada alejada de mi venida No puedo mentir, porque la mentira es mi realidad Si toda mi vida fuera un género literario El género podría estar en la trágica comedia Para el destino mi vida siempre fue una comedia Pulándose de mí para convertirla en una tragedia Nadie los leería, pero sería una buena novela De algo tienen que servir todas mis vivencias No sería un poema ni mucho menos un soneto Leído por desahuciados y puros desdichados Quizá exagero, pero nada alejada de mi verdad No puedo mentir, porque la mentira es mi realidad La mentira es mi realidad Si toda mi vida fuera un grupo de literatura El género podría estar en la trágica comedia Para el destino mi vida siempre fue una comedia Pulándose de mí para convertirla en una tragedia Nadie lo vería pero sería una buena novela De algo tienen que servir todas mis vivencias No sería un poema ni mucho menos un soneto Leído por desahuciados y por turnos desdichados Quizá exagero pero nada alejada de mi verdad No puedo mentir porque la mentira es mi realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!